Recuerda, en Gravity Falls no hay nadie en quien confiar. Recuerda, en Gravity Falls no hay nadie en quien confiar. Recuerda, en Gravity Falls no hay nadie en quien confiar. Recuerda, en Gravity Falls no hay nadie en quien confiar. Recuerda, en Gravity Falls no hay nadie en quien confiar.